Y vamos a conectar con nuestra querida Mabel Petit, al otro lado del Atlántico. Mabel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo para ti, para toda la audiencia y para el equipo. Mabel, la situación en Perú se complica por momentos, después de la detención del corrupto Castillo, del marxista corrupto Castillo, y además sus seguidores, sus seguidores que pretenden implantar una dictadura como él, pues al parecer se están levantando contra el gobierno regente en estos momentos. Quiero que escuches el siguiente vídeo y a continuación lo comentamos. Luis Alberto Tarola ha adelantado este miércoles que el gobierno andino ha decidido declarar el estado de emergencia a nivel nacional durante un periodo de 30 días como medida de respuesta a las protestas en apoyo al expresidente Pedro Castillo. Según ha relatado Tarola, durante este periodo la Policía Nacional deberá encargarse de mantener el orden interno en el país en colaboración con las Fuerzas Armadas, tal y como recoge la emisora a radioprogramas del Perú. El ministro de Defensa considera que esta es una medida de respuesta contundente y de autoridad por parte de las autoridades peruanas ante las recientes protestas violentas que se dan en varias regiones del país. Ya el miércoles, la actual presidenta de Perú, Dina Boluarte, apuntó la posibilidad de ampliar el actual estado de emergencia vigente solo en las regiones de Ica, Arequipa y Apurímac al conjunto del territorio de Perú. Los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes ya llevaron a la presidenta a declarar el estado de emergencia durante 60 días en las tres mencionadas regiones epicentro de las protestas violentas en las que ya se han confirmado al menos seis civiles muertos. Actualmente ya hay cuatro aeropuertos de Perú, el de Cusco, Puno, Arequipa y Apurímac, que han sido clausurados. Por su parte, la empresa Perú Rail confirmó también la paralización de los trenes que conectan con Machu Picchu, uno de los principales atractivos turísticos del país. Miles de personas están protestando en el sur del país por la destitución del expresidente Castillo como respuesta a lo que desde el Ejecutivo se ha tildado de golpe de Estado. En las protestas también se reclama al nuevo gobierno una convocatoria de elecciones presidenciales. Me digo, te voy a hacer la pregunta del millón. ¿Va a pasar en Perú lo mismo que pasó en Bolivia? Que después de evitar un pucherazo ideológicamente de que continuara ese gobierno marxista, pues al poco tiempo se convoca elecciones, entran los mismos y saquean el país y ahí ya sí que no se le escapa el poder, porque el marxismo, que tenga suerte de darle un golpe y quitarle del medio, eso mucha suerte, pero a la segunda no te lo va a permitir. Fíjate que en el caso de Perú, si bien se puede comparar con el boliviano, hay algunos elementos que son diferentes. En el caso, por ejemplo, de Bolivia, la persona que toma el poder tenía, si se quiere, una condición tal vez un poco más ligada hacia centro, Yanine Áñez. En el caso de Dina Boloarte, que es la que sucede a Pedro Castillo, es del mismo partido, es decir, de Perú Libre, y tiene unas mismas relaciones con los grupos que conforman Sendero Luminoso y los del Partido Comunista, encabezado por Vladimir Serrón. Aquí lo que podemos observar en estos momentos, y es muy interesante el escenario que se está preparando, es el hecho de que el señor Pedro Castillo, que fue electo presidente por unas elecciones que fueron criticadas y que no tuvieron una respuesta institucional hasta el momento, pues se cansó. Se cansó no él, sino el grupo que lo estaba apoyando y decidió establecer un mecanismo a través del cual él tuviese la posibilidad de ser vacado por el Congreso. Esto no ocurrió en las primeras veces que se produjo y posteriormente él mismo prácticamente se puso la soga al cuello cuando en una cadena anunció que iba a cerrar el Congreso. Él posteriormente dijo, y sus abogados han señalado que él estaba bajo un efecto de algo, que no se recordaba que él había dicho esa frase, pero es una frase que lo condenó, una acción que lo condenó, y afortunadamente la Fuerza Armada, que fue la que en todo caso buscó el balance en este asunto, respondió a favor de las instituciones y no a favor de Pedro Castillo. Tomando la presidencia, esta señora Dina Boluarte, que tiene relaciones estrechas con grupos de izquierda también y de Sendero Luminoso, pero ella ha buscado, si se quiere, en estos momentos una línea un poquito más, si se quiere, hacia el centro, tratando de alguna manera de parar y de controlar una crisis que no se sabe hasta el momento si lo va a poder mantener. ¿Por qué? Porque en estos momentos los grupos de línea dura que tienen formación marxista, leninista y maoísta están en la calle, y están en la calle también con apoyo de los grupos que representan al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla o al Socialismo del Siglo XXI. De hecho, esta semana que concluyó, vimos cómo la Presidente Nueva estaba haciendo un llamado a los embajadores de los países de México, de Colombia, de Bolivia y de Argentina, porque ellos estaban propiciando de alguna manera que Pedro Castillo fuera tratado de otra manera y que se restituyera de alguna forma que no existe hasta el momento en el poder. También hemos escuchado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de impulsar la lucha que se está dando desde las calles, y eso hace pensar que hay una línea más o menos con lo mismo que ocurrió en Colombia y que ocurrió en Chile, con las protestas que conllevaron a prácticamente la destrucción de una buena parte de edificios públicos, de comisarías, qué es lo que está pasando en Perú. Y estas luchas son muy, si se quiere, preparadas, organizadas y responden a un solo patrón, que ya lo conocemos en América Latina. Por tanto, en Perú hay una lucha de leones para quedarse con el poder. Y en paralelo tenemos, aparte de los actores internacionales que están buscando ver qué es lo que mejor ganan, en otro sentido, tenemos cómo la crisis económica viene avanzando, y si esta señora, Dina Boloarte, no es capaz de organizarse y de que las fuerzas institucionales la sigan apoyando, vamos a tener una más grave crisis de la que se conoce en estos momentos en Perú. Y pues se ha dicho que no hay un mecanismo hasta el momento posible, desde el punto de vista legal, para hacer unas elecciones ya, que es lo que está pidiendo la gente en la calle, porque hay una organización que se tiene que hacer y aparentemente, según dos expertos que hemos consultado, no se puede antes de diciembre del 2023, que es a la fecha límite, que luego de las presiones la nueva presidente ha dicho que se harán esas elecciones. También se está diciendo que Pedro Castillo vuelva al poder, pero no existe un mecanismo legal para que esto se produzca. Así es que tenemos una división en el país, dos posiciones contrarias, un expresidente preso, 18 meses bajo las rejas, y también unos grupos que están vinculados a organismos internacionales muy importantes que están tratando de ayudarlo a Pedro Castillo. No solamente los gobiernos de México o los que ya repetimos de Colombia, Argentina, etcétera, sino también de grupos que pertenecen a organismos internacionales. Hay que recordar que la OEA estuvo allá a petición de Pedro Castillo. Y esto no hace otra cosa sino complejizar el panorama, que no sabemos hasta dónde va a llegar la violencia, pero lo que sí se conoce hasta el momento es que existen planes de la izquierda radical y de estos grupos formados en Sendero Luminoso para mantener la violencia en las calles hasta que no logren su objetivo, que es que haya o unas elecciones o que vuelva Pedro Castillo al poder, cosa que sería realmente nefasto para Perú. Meibor, vamos a cambiar de continente y nos vamos a esta noticia que dice el Qatar Gay, las claves y el quién es quién del mayor escándalo de sobornos del Parlamento Europeo. Meibor, ¿cuáles son las claves de este escándalo y cómo se ha dejado sobornar estos burócratas europeos que en vez de estar al servicio del ciudadano están al servicio de sus bolsillos? Mira, esta historia es vieja, Jesús. Hay que recordar que ya en el 2013 se hablaba del Qatar Gay y se hizo referencia a unas investigaciones que se venían dando en la FIFA. La FIFA ha dado demostraciones enormes de ser un organismo corrupto. De hecho, aquí en la ciudad de Nueva York seguimos el caso del FIFA Gay que todavía no ha concluido, pero para aquella época, en el año 2013, ya se hablaba que habían pagado sobornos a la FIFA para que Qatar fuera la sede de la Copa del Mundo para el 2022. Ahora revienta este otro problema que se había hecho a voces silenciosas, si se quiere. Los representantes o un grupo de representantes del Parlamento Europeo aparecen vinculados a acciones y hechos que tienen que ver con crimen organizado transnacional. Así al menos es lo que aparece en los documentos de la Fiscalía de Bruselas que señala que existe corrupción, lavado de dinero y formar parte de una organización criminal. Son tres cargos muy graves. ¿Y qué organización criminal estaría detrás de todo esto? En el documento de la Fiscalía dice que se asociaron a una organización criminal transnacional que buscaba influenciar en todo lo que era la toma de decisiones desde el punto de vista económico y político de la Comunidad Europea. Ahora bien, Jesús, esto hay que analizarlo con una lupa, pero muy, muy clara, porque aquí convergen intereses de toda naturaleza. Por un lado está Qatar, violador de derechos humanos, según muchos de los reportes que se han dado, violación de las leyes del trabajo, de la OIT, etcétera, etcétera. En paralelo, un gobierno que tiene muchísimo dinero y que es capaz de comprar voluntades, no es la primera vez que ocurre. Ya tenemos otros ejemplos, no solamente de países del Golfo Pérsico, sino también de América Latina e inclusive aquí mismo en los Estados Unidos. En Marruecos también está metido en esto, ¿no? En Marruecos, bueno, son muchos los países que están, pero la necesidad de que no se produjeran escándalos durante la Copa del Mundo, donde se produjeran, si se quiere, posiciones. Y así vimos cómo una de las vicepresidentes que está siendo acusada justamente, y tanto ella como su novio o marido, pues estaban vinculados a esto. Hemos dedicado a revisar sus declaraciones en cada uno de los foros internacionales donde se tocaba el tema de Qatar, y ahí aparece una narrativa constante que se puede comparar con la de otros representantes del Parlamento Europeo que repetían lo mismo. No solamente son los griegos y los italianos que están acusados en estos momentos, estos personajes que también tenían organizaciones de derechos humanos, organizaciones de defensa, anticorrupción, etcétera, sino otros que, pues no sabemos si van a ser nombrados, porque hay 16 en la lista, pero no todos los nombres han sido señalados de antemano por la Fiscalía, así que estamos esperando. Esto es un caso que se está desarrollando, pero es importante destacar que el mecanismo o el esquema que se está utilizando pareciera ser repetido al que ya se ha usado anteriormente, y tristemente el tema de lo que es el juego del fútbol y la FIFA nos dejó un conocimiento de cómo se manejan esas esferas de poder para poder influenciar en los gobiernos para lograr actividades o declaraciones, o simple y llanamente no tomar decisiones que vayan a afectar a los países que pagan soborno. Otro elemento clave, Jesús, que no podemos dejar de lado, y tú siempre andas averiguando un poco más sobre este personaje, el señor George Soros, que hace un tiempo atrás estuve leyendo un artículo de The Guardian que se publicó hace como tres años aproximadamente, en el que él hace una crítica a la Comunidad Europea. En esa oportunidad se estaban empezando a vender los bonos en Europa, y Europa estaba en discusiones de ver si apoyaban o no esos bonos que eran permanentes, unos bonos que se mantienen en el tiempo y que no están soportados por los gobiernos. Y él dijo allí una frase que ahora toma relevancia. Es el hecho que él dice, Europa, si no apoya estos mecanismos que nosotros estamos proponiendo, no va a poder permanecer en el tiempo. Justamente esa frase de que Europa no puede permanecer en el tiempo y no va a ser ni siquiera mantenerse en esta década, nos lleva a las últimas notas sobre este tema de Qatar y del Qatargate, donde se hace exactamente la utilización de la misma frase en varias versiones de la prensa corporativa masiva. Allí se está utilizando la misma narrativa y los mismos elementos. Por lo que hay muchos de los investigadores que ya empiezan a preguntarse si realmente todo esto tiene que ver obviamente con lo que se está exponiendo desde la fiscalía, que son políticos que han llegado a prácticamente supeditarse a los sobornos de un país extranjero para tomar decisiones a su favor, que suele ocurrir, o también una posición extrema en el que se desintegren o se golpeen o se desprestigien, más de lo que ya están desprestigiadas, las instituciones que conforman la Comunidad Europea. Las cuatro instituciones, pero en particular el Parlamento, que es el que está en estos momentos bajo fuego. Por eso te dejo estos elementos, porque forman parte de lo que se está analizando por fuera para tratar de entender por qué el Parlamento Europeo no tiene la capacidad para que sus propias instituciones eviten lo que se produjo, como lo es declaraciones a favor y posiciones a favor de un gobierno extranjero que no es de la Comunidad Europea y que persigue algunos intereses que van en contra de los europeos, pero todo se logra con el pago de sobornos, como si fuera Europa, una organización de naciones bananeras que tienen políticos que se venden por algunos millones de euros. Se venden como Judas, por una moneda. Por cierto, hablando del Mundial, Meibor, mañana la gran final del Mundial se enfrentan nuestros hermanos argentinos contra nuestros vecinos franceses. ¿Con quién vas a ir? Bueno, yo lamento, pero yo estoy con mi grupo de Sudamérica y estoy apoyando a Argentina, aunque le tengo mucho cariño a los otros. Efectivamente, Meibor, pues bueno, mañana, mañana. Fíjate, si mañana Argentina gana, si sumamos los mundiales que ha ganado Argentina, los mundiales que ha ganado Uruguay y los que ha ganado España, se convertiría, si estuviera unido todo en una confederación, seríamos el país con más mundiales del mundo. Y además, si uniéramos, digamos, a Brasil, pues imagínate, sería el fútbol total y los que más ganáramos. Pero bueno, mañana veremos cómo nuestros hermanos seguramente ganen. Lo vamos a celebrar en el Times Square y bueno, ya está a pleno todos los cafés y los sport bars donde puede observarse el partido y la alegría de los argentinos y de todos los latinos es increíble. Así que te mandaré algunas fotografías para que vean lo que vamos a hacer. Pues mándamelas, mándamelas. Un fuerte abrazo y cuídate mucho, Meibor. Un fuerte abrazo, Jesús, para ti y para toda la audiencia. Gracias. 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 Gracias.